que tal amigos de youtube antes de empezar este vídeo quiero desearles a todos un feliz año que se la pasen super este año y que cumplan todos sus objetivos este año ha sido para nosotros magnífico nos ha ido muy bien hemos ayudado a muchos animalitos hemos rescatado a muchos animales hemos mandado ayuda a otros gracias a ustedes y sus donativos les agradezco muchísimo les agradezco de corazón que nos sigan y nos apoyen y vamos a continuar este año con esta misión que es sacar los animalitos de las calles y déjenme presentarles esta historia de esta hermosa perrita llamada money money está con nosotros ven money money ven money ella es money esta hermosa perrita esta hermosa perrita fue abandonada embarazada en las calles y si tenía dueño pero su mamá anterior tuvo un bebé y el doctor le recomendó que se deshiciera de los perritos entonces le echaron a la calle embarazada y esta es su historia puede llegar a buscar a una perrita que vi ayer la verdad es que ya la he visto tengo mucho tiempo viéndola porque para por aquí paso todos los días y es un chihuahua así atibrado pero ayer la vi está a punto de reventarse está súper embarazada entonces voy a ver si no es de nadie y me la voy a llevar ayer le preguntamos a un vecino que estaba ahí y nos dijo que que sí que ahí los alimentan que una señora los mete a su casa pero no sabe si son de ellos entonces hoy te voy a llegar a preguntar les digo tengo mucho tiempo viéndolos a esos perritos ahí entonces deben de ser de alguien pero vamos a preguntar porque pobrecita está en la calle miren por aquí por aquí siempre los veo miren ahí están los peludillos hay otro pero no veo la embarazada tal vez ya tuvo los cachorros traje croquetas si no son de alguien como quiera les voy a dar de comer ven 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 no les voy a dar de comer hola me voy a alejar para que coman ay cositas monitos y no está la embarazada ayer no me la quise llevar porque como me dijeron que aquí les daban de comer pues tal vez si era de alguien entonces con el encuentro pero ayer parecía que ya se iba a reventar o sea aunque ya tuvo los cachorros son los perritos porque me dijeron que de la cena aquí del lado la embarazada no la viste estaba embarazada una cachorra y no lo has visto hoy la viste hoy y no pues si no era de nadie yo me la llevo pero si son de alguien pues no son de acá de seguida pero pues los andan mal cuando me los cuidan a poco si pues ya no la veo a lo mejor ya tuvo los cachorros aquí o de acá hola a ver ya se hizo la discusión aquí no no me la llevo o sea si es tuya yo o sea que si es de ellos pero que me la lleve como ven bueno regalarlo está bien pero tirarlo lo más seguro es que ya lo estuvo porque yo estaba a punto de reventar pero ayer la vi ayer la vi estaba así de que no se podía pero no se podía pero no se vio si yo trabajo en la cama si yo trabajo en la cama o sea vive adentro si es que ella se mete y sale y entonces porque me la quieres dar no no es mía de quien es de mi cuñada cuando alguien si cuida los pequeños cuando no todos los que pobres animalitos a veces ni agua tienen en todo el santo día no es que aquí no quiero estar por camada si alguien la quiere la ha querido mucho vea y si no más está a punto de reventarte vamos a sentadilla vamos a la casa ya no va a estar en la calle yo te voy a poner una cama mira nada ¿cómo está? ya se va a reventar ay bonita te va a llevar a un hogar mamacita y bueno pues nos cuentan que que la perrita no tiene dueño son de la calle todos los perritos ahí entre todos le dan de comer a veces se mete a dormir en una casa a veces se duermen en la calle entonces me traje a ella a los demás no por favor no no me critiquen a veces me critican que por qué no me traje a todos pero no puedo con todos a esta perrita se le va a tener que hacer una cesárea porque nos dijeron que se cruzó con un perro gigante además de que trae garrapatas y pues alguna infección o algo entonces pues le tengo que meter mucho dinero al perrito entonces no la puedo traer a todos pero me traje a ella uno a la vez y podemos cambiar al mundo y otros me han criticado porque porque no no recojo los perros que ellos me hablan que recojan o sea todos los días recibo reportes de perros que hay en otras partes en Argentina en Veracruz en el DF pero yo vivo en Monterrey hay una señora por ejemplo que me dijo que recogiera a uno que estaba en Villa de García que está lejos y le dije pues que lo recogiera a ella porque yo no podía ir por él y al otro día recogí a la chata a la a una chatita negra que tengo ahí y luego luego me escribió ay que bueno que a esa si la recogiste pero pobre el otro que que está sufriendo frío pues le digo pues que yo no puedo con todos o sea cada quien tiene que hacer su parte y si el perro se atravesó en tu camino pues es por algo así que das tu parte y entre todos podemos hacer la diferencia y ya vamos llegando al refugio así que la voy a bajar a ver como la recibe la manada no se las voy a mostrar si se las voy a mostrar pero no se las no la voy a bajar solamente se las voy a mostrar y la voy a poner en cuarentena unos días porque tiene garrapatas y para que se acostumbre ay es un buen perrito y a punto de reventarse vente no se ni como cargarla porque está la panza muy grande como siempre todos quieren ver que traigo aquí es una perrita es una perrita como a todos la voy a dejar ahí unos días ahorita le voy a poner agua y comida no trae muchas miren ya le puse agua y comida no quiere que está la perrita no está desnutrida no no le faltaba de comer si no ya se las hubiera comido no tiene hambre y es lo que me preocupa porque las personas que estaban ahí pues dijeron que que era de una chava pero que la tenía en la calle que la chava acaba de tener un bebé y que el doctor le dijo que se deshiciera de los perros entonces le echaba para la calle y pues que ahí duerme en la calle y todo pero que si la quiere pero que no se hace cargo de ella o sea el perro no está flaco no parece desnutrido ni nada y es muy sociable así que no sabemos si la secuestramos vine a verla porque está bien grande su panza me preocupa ay miren le sobo la pancita y como que siente alivio y raro que no haya comido nada ni tomado agua se me hace raro se me hace que va a tener sus perritos ahorita miren anda explorando la metí los demás perros están en mi casa ya de aquel lado encerrados no no la quise mezclar todavía pero que anda explorando buenos días moni como amaneciste gorda los mochachorros los mochachorritos ay las gañitas las gañitas mira su panza su mucho como te sientes como como te sientes hoy vamos a llevar a moni al veterinario que le hagan una radiografía porque para ver esta ve ay ay miren nomás la pancita que tiene vamos a llevarla al doctor a ver cuantos perritos trae no sé no sé ni cómo agarrarla está demasiado gorda me preocupa lastimarla como que no sabe no sabe andar en correa pues es de la calle pero no no ha querido hacer popó entonces a ver si quiere hacer aquí vete 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 ya llegamos al veterinario vamos a ver qué tiene listo muy bien y ahí ya vamos a ver cuántos perritos hay ahí adentro la pancita uno dos tres cuatro cinco y seis esta es la lateral esta es la dentro dorsal aquí se encuentran están de muy muy buen tamaño demasiado buen tamaño le puede faltar lo mejor está gigante este perro está gigante y ya se van acomodando pero a lo mejor y le quedan una semana para parir pero mira de qué tamaño o sea están enormes son muy grandes para ella muy muy grandes y ya tienen bien formables esqueletitos muy muy grandes o sea no creo que pueda parir vengase gordita vente ay ay es que estoy demasiado gorda no sé ya llegamos al refugio la voy a mezclar con lo demás dijo el doctor que está en buenas condiciones que la mezclara que no había problema linda siempre siempre le da la bienvenida todos miren la van a oler tú quién eres hola yo me llamo linda ¿quién es Charly? Benji Benji si es el primero hola a todos hola soy Moni nada porque ellos siempre le dan la bienvenida a los perritos y les hacen saber que aquí van a estar seguros a ir a la yanda y ellos aquí no le hacen nada ay es que no sé si les había contado pero donde donde la recogí me dijeron que se había cruzado con un perro grande como tipo un labrador entonces es imposible que ella los tenga por su propio medio y entonces tenemos que hacerle la cesárea y no podemos esperar más para hacérsela porque los perros están demasiado grandes tiene seis pero como vieron la radiografía están demasiado grandes y hay que hacerlo ya eres un chihuahua muy raro chihuahua tirado eres un chihuahua tirado pobrecita gordita aquí estoy con Moni aquí se acomodó estoy preocupado por ella porque parece que ya va a ser hora y hasta mañana está programada la cirugía ojalá y aguante estamos aquí abajo de una mesa porque así escogió ella que quiere estar pero ha estado rascando la camita puja mucho así que se me sé que se está preparando mira se va a reventar este consuelo la vamos a llevar a hacer sucesario no sé ni cómo agarrarla está demasiado gorda y aquí vamos llegando al veterinario la verdad si nos da miedo dejarla aquí porque pues corre el riesgo ya nos dijo el veterinario que corren riesgo los cachorros y corre riesgo la perrita pero pues tenemos que hacerlo porque si no ni unos ni otros miren nomás su gordura ya no puede más ya no puede ni con tu alma que manita adiós Moni que te vaya bien bueno pues ya la dejamos ahí crucen los dedos que los cachorros y ella todo salga bien y deseenle suerte y hasta aquí les voy a dejar este video porque ya está muy largo voy a poner la segunda parte espero que el mismo día de hoy o tal vez el día de mañana gracias por verlo y si no te has suscrito por favor suscríbete a nuestro canal acuérdate de que apoyándonos con tu donativo es como logramos hacer este tipo de cosas y muchas gracias Gracias por ver el video.